¿Qué te pasó? ¿Por qué te los quitas? ¿A quién ya peinamos? ¿A quién ya peinamos? Siéntate, siéntate. Muy bien, ten por dejarte peinar. Es que no le gusta que la peinen. Hoy estamos usando los fofofofo. A mí no me gustaba, a mí me encanta. Les voy a dar mi código, Gaby50RAMPLAS. Para que lo usen, tiene el 50% en cualquier par de tenis que ustedes quieran. Solamente está activo en este mes, así que aprovechenlo. Ya sean verdes. Neta, no saben el horror. El horror que es el tráfico. Aquí en el centro, cuando empiezan a cerrar solamente una calle, se hace el despapalle. Dios santo de mi vida, ábrete. En estos momentos me encuentro muy enojada, triste. Porque yo no sé quién fue quien me rompió mi cosa innecesaria del aguacate. Vean, ya no tiene abanico. No tiene abanico, es para depilación láser ahora. Sí sirve, sí te arranca algo, sí te arranca algo. Me lo rompió. Me hace que fue papá oso, lo abandonó ahí y no me dijo nada.